La petición que hacemos de nulidad de las pruebas de cargo consistente en las declaraciones de los coacusados que surgen o que son obtenidas por el Ministerio Fiscal previo ofrecimiento de sustanciales rebajas si en esas declaraciones se incluye una incriminación contra mi mandante y, además, estableciendo un guión en la declaración y estableciendo el pacto de que no se declare a las preguntas o que se acoja el derecho de declarar a las preguntas de este letrado. Bueno, el presupuesto de lo ocurrido, en primer lugar, tenemos sin duda alguna que agradecer al compañero Lorenzo Linares que tuviera la deferencia de ofrecer a la sala algunas reflexiones sobre esta cuestión. Esto es una cuestión novedosa, las conformidades encubiertas, las indeseables, se ha dicho por algún actor de la doctrina, conformidades encubiertas. Es una cuestión novedosa y entendemos que la sala haría bien si entrara a reflexionar sobre si efectivamente estamos ante una práctica que se ajusta a una situación de paralegalidad, no están previstos en la ley, pero no contradicen ningún criterio, o en determinadas condiciones, que ahora vamos a tratar de exponer, si realmente estamos ya ante una práctica contra el EGEM y ante una desviación de poder por parte del Ministerio Fiscal en la realización de ese tipo de acuerdos. Que la capacidad que genera el tema de las VPO para generar rumores es infinita. A ese rumor surge la convulsión política que decía nuestra compañera de la lista fantasma. La explosión en la ciudad. En una ciudad muy peculiar, los que estamos de fuera quizás lo percibamos mejor que los que viven dentro. Como aquel que decía que... Bueno, la ciudad de Ceuta es un poco una campana de cristal, necesariamente. Está rodeada del mar y entonces todo tiene una especie de repercusión especial. Bueno, pues esa explosión de la lista fantasma provoca realmente una convulsión social, como se ha dicho. Y hay una percepción que aparece cuando en una conversación telefónica vemos que se está explicando, pues me parece que era el señor Barceló que hablaba con una señora que le estaba explicando lo que tenía que decir. Ten cuidado si dices esto o si dices lo otro. Tú no tienes por qué saber nada, tal. En fin, las típicas conversaciones de alguien que le dice que me van a llamar del juzgado y me puede pasar algo. Y hay un momento en la señora en que dice... El señor Barceló también dice, no, pero si esto ya lo dije. Todos de pronto son primeros en saberlo y en decir que se sabe todo, ¿no? Esto ya lo dije hace mucho tiempo, se lo dije al presidente de la ciudad. Todos sabían todo cuando había aparecido eso. Pero dice la señora, si es que ya sabemos todo, el de Málaga inflándose de millones y tal. Porque hay un dato que justifica también el arranque. Y es que todo el mundo piensa que el patrimonio, que el porche, que la apariencia de Antonio López procede precisamente de esto. Y entonces, ¿qué hace la jueza de instrucción nada más decretar el secreto? Ordenar una investigación todo lo amplia que se puede ordenar de escudriñar hasta el último a cuenta corriente de Antonio y de toda su familia. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega el siguiente verano, el inspector que comparece aquí y que le explica lo que ha encontrado, no le gusta. No le gusta porque no aparece lo que quiere que aparezca. Porque no aparece efectivo que entre en cuenta. Porque lo que aparece es un patrimonio, efectivamente, que procede de un tipo especialmente habilidoso con los negocios. Y entonces pierde la confianza. Y entonces aparece otro inspector de policía con una relación directa con la jueza de instrucción. Y aparece el empeño de, como sea entre octubre y febrero, esto hay que acreditarlo. Y aparecen todas las escuchas telefónicas. Y todo ese fenómeno genera el escrito de acusación de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, que pedía 26 años para mi mandante. Más que para Miguel Carcaño. Es decir, un escrito de acusación que ahora comentaremos que desborda todos los límites de la prudencia, de la lógica, del sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!